El Club de Ajedrez Coín va a estar celebrando jornadas de puertas abiertas en su sede para todas las personas que estén interesadas en esta disciplina y que quieran conocer esta actividad. La misma se va a repetir el próximo viernes 27 de septiembre de 6 a 9 en su local del edificio de asociaciones. El objetivo principal es dar a conocer que tenemos una escuela de ajedrez, que la escuela de ajedrez está funcionando muy bien y es una manera de acercarnos sin compromiso ninguno a estas fantásticas instalaciones para que aquellas personas que están interesadas, tanto padres como pequeñinos, que conozcan esto de cerca sin compromiso, que venga, que juegue, que nos conozca y que si después siguen con la inquietud de querer aprender o mejorar el juego, pues aquí nos tienen. El colectivo cuenta ya con un alumnado numeroso y está abierto a todo el que quiera participar. El club tiene buenas expectativas para esta nueva temporada, apostando siempre por los jugadores más jóvenes. La base principal es la cantera, es nuestro objetivo, son nuestras prioridades. Tener una cantera fuerte, gente con mucha inquietud, que le guste jugar y los resultados, la competición, eso es secundario porque por sí solo llega. Empezamos con un grupito pequeño de alumnos, el año pasado tuvimos 54, ya la perspectiva que tenemos este año es la de mejorar. Lo que también queremos conseguir con estas puertas abiertas es que el curso empiece por igual para todo el mundo, no que al final siempre estás quien se entera tarde, quien se incorpora un par de semanas después y no es lo mismo.